Hola, soy Anabel Otero. Te doy la bienvenida a 30 días de yoga. Hoy es el día número 8. Una semana más aquí juntos y hoy vamos a trabajar la fuerza. Va a ser una clase con un poco de intensidad, pero no te preocupes, asequible para prácticamente todo el mundo. Hoy vamos a conectar con la fuerza de nuestro cuerpo físico, pero más importante, con nuestra fuerza mental. También conectaremos con la fuerza mental a través de la meditación que todos los días hacemos en Patreon. Y hoy va a ser especial para esa fortaleza interna. Te dejo el link en la caja de descripción. Y sin más dilación, empezamos esta sesión. Muy bien, vamos a empezar. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas, posición de cuadropedia. Muy bien, desde aquí, inhala, abre tu pecho, mira hacia adelante, exhala, redondea, mírate el ombligo. Inhala, abre el pecho, hombros atrás y abajo, mira al frente, y exhala, empuja al suelo, mírate el ombligo, redondea. Tres más, articulando para luego añadir la fuerza. Y exhala, exhala, empuja al suelo, mírate el ombligo. Dos, inhala, abre bien, mira al frente, sonríe, exhala. Última, inhala, abre. Exhala, redondea. Inhala, posición neutra, exhala, envía caderas atrás, abre un poquito tus rodillas y estira bien tus brazos. Afloja la fuerza de tus manos para suavizar las muñecas. Deja caer bien tu cuerpo en medio de tus rodillas. Están ligeramente más abiertas de lo normal. Vamos a usar bastante nuestras caderas y quiero que hagamos un primer estiramiento antes de trabajarlas. Toma dos respiraciones más aquí. Camina un poco con tus manos hacia adelante sin elevar tus glúteos de los talones. Eso es. Última. Inhala, mira al frente y volvemos a la posición de cuadropedia, como estábamos antes, vida la sana. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas y volvemos al mismo movimiento. Inhala para abrir el pecho y atención. Exhala, deditos de los pies en el suelo y empuja al suelo. Ahora elevando ligeramente tus rodillas y redondeando la espalda. Es el mismo movimiento que antes, solo que elevas 5 centímetros tus rodillas. Inhala para apoyar, rodillas, abrir el pecho, mirar al frente. Exhala, activa tu abdomen, empuja al suelo con las manos y eleva rodillas, redondea. Inhala, abre, empezamos a activar abdomen. Exhala, empuja al suelo, redondea, mírate el ombligo, eleva rodillas. Dos más. Inhala, apoya rodillas, abre tu pecho, mira al frente. Exhala, eleva rodillas, mírate el ombligo. Última. Inhala, abre bien tu pecho, apoya rodillas. Y exhala, haz que cuente, eleva tus rodillas, empuja lejos, 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 lejos. Muy bien. Inhala, postura neutra. Muy bien. Envía caderas atrás, siéntate sobre los talones, entrelaza tus manos y afloja un poquito tus muñecas. Muy bien. Desde aquí vamos a mantener muñecas entrelazadas, paramos el movimiento, empujamos las muñecas hacia delante, redondea todo tu espalda y al inhalar envía tus brazos hacia arriba. Exhala ahora, los brazos caen por los lados y vamos de nuevo a la cuadrupedia. Muy bien. Vamos a empezar ahora con el trabajo también en las piernas y con un poco de equilibrio. Manos tienen que estar debajo de los hombros de nuevo. Ahora estira pierna derecha hacia atrás. Desde aquí estira brazo contrario hacia adelante. Abdomen activo e imagina que tiran de tu mano y de tu pie hacia direcciones opuestas, alargando bien tu mano hacia adelante y alargando bien tu pie hacia atrás. Inhala aquí y al exhalar, atención, flexiona tu codo izquierdo y tu rodilla derecha, pero manténlos lo más alto que puedas, que no caigan hacia la tierra, súbelos todo lo que puedas. Inhala para estirar, alarga bien y exhala para flexionar. Flexiona 90 grados codo y rodilla. Inhala, estira, exhala, flexiona. Eso es, dos más. Inhala, exhala, inhala, última y exhala, suelta. Inhala, estira tu brazo, estira tu pierna y atención, exhala, solo baja la mano al suelo, mantén la pierna estirada. Inhala aquí y al exhalar, vamos a llevar la rodilla hacia la nariz, redondear la espalda, empujar el suelo y mantener 5, 4, 3, 2, 1 y finalmente damos una zancada con nuestro pie derecho hacia adelante. Muy bien, desde aquí vamos a colocar deditos del pie izquierdo en el suelo, nos preparamos ahora para incorporar el tronco. Desde aquí enviamos el coxis hacia la tierra, espalda bien alargada y vamos a subir nuestros brazos sin encoger nuestros hombros. Muy bien, atención, ahora tenemos que dar mucha fuerza a las piernas, vamos a trabajar con la fuerza en las piernas y fuerza mental también. Inhala, empuja al suelo y eleva rodilla izquierda. Imagina ahora que tu cuerpo tiene que subir pero prácticamente sin subir la pelvis, solo la rodilla. Ahora, inhala, para tocar, rodilla toca y exhala, rodilla sube. Inhala, rodilla toca, exhala, rodilla sube. Pero si te fijas mi tronco casi no se mueve, no sube y baja, solo rodilla, exhala, sube, dos más. Inhala, rodilla baja, exhala, sube, inhala, baja y exhala, sube. Inhala, apoya rodilla, exhala, bajamos manos. Muy bien, enviamos pierna derecha atrás, rodillas apoyadas y desde aquí dibujamos un plano inclinado entre las rodillas, las caderas y la cabeza. Muy bien, inhala aquí, manos debajo de los hombros y exhala, codos pegados al tronco para bajar hasta la mitad. Inhala, para empujar y subir. Exhala, volvemos, codos pegados a los hombros y bajamos. Inhala, sube. Exhala, para bajar. No bajes mucho si es muy difícil. Inhala, sube. Dos más, ya lo tienes. Inhala, baja. Exhala, sube. Última, inhala. Y exhala. Inhala, bajamos del todo. Mantenemos poco a poco esa bajada. Eso es, y descansamos de aquí. Una respiración. Apoya frente, manos a ambos lados del tronco. Inhala, abre tu pecho hacia adelante. Vujangasana, codos pegados al tronco y exhala, envía caderas atrás y arriba. Domukhasmanasana. Muy bien. Apoyamos rodillas en el suelo. Vamos de nuevo a la cuadrupedia, manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Estira tu pierna izquierda atrás. Eso es. Caderas en línea. Ahora estira brazo contrario. Nos preparamos. Inhala, alarga bien tu brazo, alarga bien tu pierna y exhala, flexiona 90 grados. Codo y rodilla. Eleva bien tu codo, eleva bien tu rodilla. Inhala para estirar. Exhala para flexionar. Si esto es muy complicado, mantente estática, estático. Exhala, flexiona. Activa bien tu abdomen. Inhala, estira, exhala, flexiona. Vamos a por la última. Haz que cuente. Inhala, exhala, inhala, estira brazo, estira pierna y atención, baja solo el brazo. Inhala aquí, pierna estirada y exhala. Flexiona tu rodilla izquierda, lleva la rodilla hacia la nariz, empuja el suelo con las manos y redondea espalda. Mantén 5, 4, que el pie no toque el suelo, 3, 2, 1, y finalmente zancada hacia adelante. Muy bien. Desde aquí, deditos del pie izquierdo en el suelo, nos incorporamos. Copsis hacia la tierra, toma aliento, sube tus brazos, hombros relajados y vamos allá. Vamos a inhalar y subir todo lo que podamos la rodilla. Eso es. Exhala aquí. Inhala para tocar. Exhala para subir rodilla. Inhala, toca. Exhala, sube rodilla. Intenta que tu tronco se mueva muy poquito. Solo rodilla, toca y sube. Eso es. Inhala, toca. Exhala, sube. Última. Inhala, toca. Exhala, sube. Inhala, apoya y relaja. Exhala, baja tus manos. Muy bien. Volvemos con nuestra pierna izquierda atrás, ambas rodillas flexionadas, plano inclinado, con nuestro cuerpo. Desde aquí vamos a inhalar y al exhalar vamos a bajar con los codos pegados al tronco hasta la mitad y luego empuja fuerte. Exhala para bajar. Baja menos, si esto es muy complicado y empuja. Muy bien. Exhala para bajar. Inhala, empuja. Dos más. Exhala. Inhala. Inhala. Última. Exhala. Inhala. Ya lo tienes. Y finalmente exhalamos muy lentamente para descender. ¡Buen trabajo! Toma una respiración aquí. Mantén tus manos a ambos lados del tronco y en la próxima inhalación vamos a la cobra. Exhala, perro mirando hacia abajo. Muy bien. Vamos ahora a mirar al frente. Inhala. Flexiona rodillas y atención. Podemos dar un paso hacia adelante o bien un salto buscando potencia en las piernas. Así que te invito a ese salto hacia tus manos sin hacer mucho ruido. Pies juntos al principio de la esterilla. Manos en las espinillas. Espalda plana. Inhala. Exhala. Uttanasana. Afloja todo tu cuerpo hacia las piernas. Inhala. Vamos hacia arriba. Hashtautanasana. Palmas se juntan por encima de la cabeza y exhala. Manos en el centro del pecho. Muy bien. Desde aquí postura de Tadasana. Pies juntos a principio de tu esterilla. Brazos a ambos lados del cuerpo. Espalda erguida. Y vamos a la postura de la silla. Uttkatasana. Desde aquí flexiona rodillas. Brazos bajan hacia abajo y finalmente suben hacia arriba. Los brazos están más o menos a ambos lados de tu cabeza. Si estás muy incómodo brazos delante de los hombros. Muy bien. Envía tu coxis hacia la tierra alargando la zona lumbar y al exhalar baja un poquito más. Tomamos aquí dos respiraciones más. Eso es. Sigue. Última. En la próxima inhalación estira tus brazos estira tus piernas palmas de las manos se juntan y exhala flexiónate hacia adelante. Uttanasana floja cabeza. Hacemos tres respiraciones más aquí y luego entraremos en la torsión de Uttkatasana. Última respiración. Atención. Vamos a directamente ir a Uttkatasana. Flexiona tus rodillas y sube tus brazos por delante. Eso es. Desde aquí exhala manos en el centro del pecho. Entramos en torsión. Codo derecho va a buscar la rodilla izquierda la contraria y vamos a intentar que nuestras rodillas estén en la misma línea que nos adelante la rodilla derecha por encima de la izquierda. Las manos están en el centro del pecho buscando el esternón. Mira por encima de tu hombro izquierdo. Dos respiraciones más. Baja bien tus caderas. Última. En la inhalación estiramos los brazos pero mantenemos la postura de la silla y exhala manos de nuevo en el centro del pecho y hacemos torsión hacia el otro lado. Codo izquierdo busca la cara externa de nuestra rodilla izquierda. Nos sentamos bien en la silla miramos por encima de nuestro hombro derecho. Tres respiraciones más. Vigila que tus rodillas estén en línea. Rodilla izquierda no se adelanta por encima de la derecha. Última respiración. Ya lo tienes. Inhala, mantén la silla. Estira tus brazos y exhala. Ahora sí, flexiónate hacia adelante. Mantenemos aquí tres respiraciones bien profundas. Última respiración. Inhala, subimos hacia arriba eleva tu tronco palmas de las manos se juntan por encima de la cabeza y exhala manos en el centro del pecho. Muy bien desde aquí inhala y damos una zancada grande con nuestro pie izquierdo hacia atrás abriendo los brazos en cruz. Muy bien ahora vamos a colocar nuestros pies paralelos entre sí y entramos en prasarita padotanasana manos en la cintura abrimos el pecho mirada hacia arriba inhala y al exhalar nos flexionamos hacia adelante buscamos el suelo con las manos si esto es imposible intenta usar tus bloques o unas cajitas unos libros que tengas. Muy bien profundizamos desde aquí buscamos la línea de los pies con las manos flexionamos codos y la coronilla se proyecta hacia el suelo si no llegas a esta profundidad no te preocupes es normal mantente la posición anterior tomamos aquí tres respiraciones más deja un poco de peso en la cara externa de tus pies en la zona del meñique y todo el lateral del meñique y también un poco más peso en las puntas no todo en el talón y en la próxima inhalación volvemos a la posición inicial manos debajo de los hombros espalda plana eso es y exhala manos en la cintura en las caderas inhala incórporate y atención exhala apunta con tus pies hacia afuera puntas afuera talones hacia adentro inhala estira tus brazos y exhala flexiona tus rodillas hacia afuera y flexiona también tus codos intenta que tus glúteos no vayan hacia atrás mantén tu coxis hacia la tierra como si estuvieras pegada por detrás a una pared eso es mantente aquí durante tres respiraciones más y baja bien asegúrate que tus rodillas están encima de tus talones dos postura de la diosa de vía sana diosa punto de vía sana en sánscrito última muy bien atención inhala estira brazos estira piernas pero entraremos de nuevo exhala flexiona rodillas flexiona codos y entramos en la postura de vía sana estiramos ahora los brazos completamente y damos círculos con los brazos en una dirección no importa el sentido porque vamos a cambiar toma aquí tres respiraciones dos última cambiamos hacia el otro sentido intenta relajar tus hombros no los contraigas en exceso dos respiraciones más círculos pequeños pero ligeros rápidos y última inhala estira piernas estira brazos eso es y exhala manos en el centro del pecho vamos a cerrar nuestros pies poco a poco hasta dejar más o menos el ancho de un palmo bien abierto entre nuestros pies y nos colocaremos de cuclillas los puntas siguen apuntando hacia afuera talones hacia adentro para entrar en la postura de malasana si los talones no llegan al suelo es totalmente normal puedes ayudarte colocando manos en el suelo pero si las tienes en el centro del pecho empuja un poquito tus codos con tus codos las rodillas hacia afuera abre tu pecho cuello largo última respiración aquí y poco a poco vamos a salir vamos a estirar nuestras piernas vamos a colocar las manos justo detrás entramos en por botanasana desde aquí las manos apuntan hacia atrás pero si esto es muy incómodo pueden apuntar hacia afuera inhala vamos a elevar nuestras caderas hacia arriba si esto es muy complicado flexiona tus rodillas y mantén una especie de mesa invertida mantenemos durante cinco conteos tranquilos puedes dejar caer la cabeza hacia atrás si no tienes ningún problema en la cervical cuatro tres respira dos uno y bajamos muy muy bien vamos a estirarnos en la esterilla estira tu pierna izquierda y vas a estirar pierna derecha hacia arriba agarra el muslo por detrás con las manos o bien si puedes agarra tu pantorrilla con las manos inhala aquí y al exhalar activa tu abdomen y lleva la nariz hacia tu rodilla flexiona bien tu tobillo derecho porque esto es un estiramiento de la pierna a la vez que activamos abdomen tus manos deberían estar decorativas si sueltas tu pierna te quedas en el mismo sitio no caes tomamos dos respiraciones más aquí no encojas tus hombros cuello largo y poco a poco vamos a caer flexiona tu rodilla apoya bien la cabecita en el suelo y lleva tu rodilla derecha hacia la izquierda en una torsión estira brazo derecho mira hacia tu derecha muy buen trabajo esta clase ha sido intensa estamos llegando al final ya siente ese trabajo del cuerpo última respiración aquí y centro abraza tu rodilla derecha de nuevo al pecho y finalmente la estiramos vamos a cambiar pierna derecha está estirada en el suelo y ahora es la pierna izquierda la que sube agarra el muslo por debajo si es suficiente o bien puedes llegar un poquito más lejos inhala aquí y al exhalar abdomen activo ombligo hacia adentro y vamos a llevar la nariz hacia nuestra rodilla izquierda muy bien mantén aquí la activación imagina que tus brazos podrían no existir no estar cogiendo la pierna y te mantendrías en la misma posición elevado elevada eso es sigue respirando no dejas que la fuerza haga que tu respiración se entrecorte eso es última respiración aquí activa fuerte tu abdomen suba un poquito más y exhala bajamos flexiona tu rodilla izquierda al pecho buen trabajo y envía la rodilla hacia tu derecha ahora estira brazo izquierdo y mira hacia tu izquierda y siente este rico estiramiento en la zona lumbar quizá hace algún clac en ese estiramiento respira profundo relaja todo tu cuerpo aquí vamos a entrar poco a poco en la postura de esa basana final toma una respiración más y poco a poco vamos al centro ahora sí abrazamos las dos rodillas al pecho damos un pequeño masaje como siempre me gusta hacer en la zona lumbar con circulitos y finalmente estiramos nuestras piernas y nos tapamos deja caer tus piernas separa ligeramente tus pies hacia los lados brazos se separan ligeramente del cuerpo y palmas de las manos boca arriba cerramos suavemente los ojos y dejamos que la respiración fluya de forma natural suave y espontánea desde aquí vas a poco a poco hacer un escáner por tu cuerpo para asegurarte que está totalmente relajado vamos a empezar por nuestros pies y vas a ir ascendiendo lentamente hasta la corona de la cabeza el recorrido va a funcionar de la siguiente forma irás llevando tu atención a las distintas partes del cuerpo a medida que asciendes intentando localizar tensiones o rigidez puede que esté rígido ahora o que sea una zona que normalmente experimenta rigidez y cuando la localices inhalarás y al exhalar soltarás toda la tensión de esa zona puedes inhalar por la nariz y exhalar por la boca o hacerlo todo por la nariz ves haciendo el escáner a tu propio ritmo ascendiendo lentamente por tu cuerpo e incluso quedándote en alguna zona particular si lo deseas recuerda ves ascendiendo lentamente inhala creando espacio y al exhalar relaja esa zona puedes repetir este recorrido si lo deseas vas ahora lentamente a llegar hasta tu corona finalizando tu recorrido situa tu atención en tu corona y siente como puedes relajar la estructura de tu cráneo tu rostro tu mandíbula incluso tu cuero cabelludo ahora ahora atiende a todo tu cuerpo a la vez llevando tu atención hacia el cuerpo completo como si fuera una unidad y ahora haz lo mismo con todo tu cuerpo inhalando creando espacio ligereza y al exhalar lo aflojas y relajas haz esto un par o tres de veces más dejando que tu cuerpo se relaje por completo y te dejo con la frase del día de hoy que nos la trae Jorge Bucay el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que le sucede cuerpo en silencio mente en silencio silencio sabasana y aprende y se fue Gracias. Y poco a poco vas a ir conectando con tu respiración. Deja que el aire entre ahora de forma más profunda y abundante y que vaya disperezando tu cuerpo. Vas a mover pies y manos poco a poco, luego brazos y piernas. Y finalmente haz un gran estiramiento para desperezarte, estirando brazos por encima de la cabeza si lo deseas. Flexiona tus rodillas y nos vamos girando hacia un lado en posición fetal. Te quedas aquí unos instantes y buscas tres cosas por las que dar las gracias en el día de hoy. Y poco a poco cuando termines, te incorporas. Iremos cruzando las piernas, postura de su casa, una postura fácil. Espalda erguida, manos en el centro del pecho. Y luego conectamos con esa fuerza que hemos desarrollado hoy, que hemos superado quizá límites que no sabíamos que existían. Y poco a poco, inhala bien profundo, conectando con esa energía, con esa fuerza interna. Exhala. Namaste. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Me ha encantado tenerte un día más y una semana más. Con estos 30 días déjame un comentario para saber si has disfrutado de esta sesión. Dale me gusta si te ha gustado este tipo de clases fuertes, intensas. A mí me encantan. Y suscríbete para apoyar este canal. Recuerda que todos los días comparto una nueva meditación durante 30 días en mi plataforma de Patreon. Link en la caja de descripción. Y nos vemos en la próxima clase.